Y esta es la copia, es una billeta en Guachimunda. One, two, three, go. Señoras y señores, en el Gorron Tour 2019 desde Culiacán con el grupo... Mayitos de Sinaloa. El falter no pasa nada. Y no pasa nada. No pasó nada, también ya están grandes. Hace rato le hice un confesionario que luego van a ver y me están diciendo que ya a mi compa Mayitos se le olvidan las cosas y lo estoy comprobando. Me acuerdo cuando sí decías eso, no pasa nada. Y ahora como que ya la vejé, la vejé, la vejé. No, no te juzgo. Preséntese, what are you name? ¿Qué tal, Daniel Macías en el acordeón? En serio, el grupo. Pablo Montoya, Armonía. A lo bozo, no es el locutor tú, güey, que estás cagándole aquí en la boca. ¿Estás haciendo de músico? Preséntese, compadre. César Reyes, alias El Mayo, vocalista. Cristian Reyes, Enrique Quinto. Luis Quiñones, segunda voz. Loco, ya cuántos años tiene un chorro. Una vez nos entrevistamos ahí en Cavalli, me acuerdo. Dice que está el chiquito que vaya, estaba bien apretado, loco. Tenemos 14 años ya, juntos. Sí, pues sin ganar, 14 años. ¿Cómo se aguantan, güey? Pues... No, normal. Nos llevamos bien. ¿Quién es el que siempre como que... Ay, ese güey, ay, güey. Infagoso, ¿no? No, güey, no. No, no, ninguno, neta. Le voy a preguntar a usted, compadre. ¿Quién es el que se lo hace así como que... Ay, este güey se está llevando bien infagoso. No, pues todos, todos nos llevamos bien. Todos bien. Qué buen grupo, la verdad. Estos grupos son los que hacen falta. Luego, cualquier lo que andan regalándonos, hay una rolita, regálenos ahí por lo que guste. Claro que sí. Vamos a enviarle esta que se llama ¿Dónde está el amor? Nuestro más reciente, sencillo, disponible en todas las plataformas. Y en nuestro canal de YouTube también está el video, en Mayitos TV. Ahí para que lo miren. Ahí no va para el gasto. ¿Dónde está el amor que nos juramos? Hace tiempo tú y yo, ¿dónde quedó? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el amor que un día perdimos? En nuestro corazón, ¿dónde quedó? ¿Quién lo robó? ¿A dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Y esa de quién le descompuso? Esa es del señor Alex Rivera. Está bien perra esa rolita. Está perra. Está para dedicársela a mi jamón acá. Mija, patica. Dedicada. No oigo nombre porque son varias. Dedicada. Dedicada para las novias de mi compa Huachiringa. Las novias. ¿Las novias, pues? Siempre tengo cinco yo. Ah, tío. Les doy fiel a mis cinco novias. Un chepe. Ellas saben las cinco. ¿Un chepe cualquiera? Como quiera que sea, me dicen los mayitos. ¡Pá toro! Loco, ¿por qué tan cursi los mayitos? ¿Dónde están los corridos, pues? No, no, no. Ahí vienen. Ya se hicieron cursis. Fresas. Fresas. La perica es freso. Dice un compa. Dice un compa y dijo, no, no canto corridos porque sí soy culo, dice. ¿Por qué no? Porque uno no se hizo un corridazo de los de antaño. Ah, ¿cómo no? Yo quería regalar un corrido verde. Ah, le va a la roca. Dice... ¡Jálese! Los mayitos de Sinaloa. Y no pasa nada, compa Guachiringa. ¡Ale, señor! Con gusto aquí le canto al compa Neto, que después del atentado sigue en pie. Lo marcaron seis balazos de los tantos que tiraron, y el hombre sigue firme en el cartel. No presumo los balazos que me dieron, pero al recordarlo me hacen sentir bien. Le doy sentido a la vida, al cuerpo lo que me pida, porque de muerto nada me llevaré. Ahora disfruto el momento al cien por ciento, solo los recuerdos traigo aquí en la piel. Me encanta la amanecida, las muchachas ni se digan, y con un fino champaño brindaré. ¡Ay, nomás pa'l gasco! ¡Ja! Ahí está. José Ron, ¿qué tiene usted? ¿Cómo le haces? ¡Ay, nomás le haces! ¿Nunca se ha amaneado que diga, ay, cuándo se ha amaneado. Sí, sí me ha pasado. Porque la gente luego me dice, ¿eh, tú hablas? Porque soy animador, yo a veces los eventos así, y hago un chingo, horas. Y dice, ¿no te canses? Le digo, pues, diapragma, mijos. ¡Ay! ¿Qué estudié? ¿Ay, diapragma? ¿Usted cómo le hace para la cantada, para que aguante varias horas? No, pues yo, yo, este... ¿Dos, tres traguitos, tequilitas? Sí, nomás pa' que... ¿La receta de la casa? ¿La receta del amigón? Pa' que hablo bronquios y de una... No, a veces sí me ha tocado que me quedo sin voz en pleno trabajo, a veces que ya por cansancio, pues, o varias horas, pero se siente feo porque no puedes hablar, pues, si quieres. Y imagínate... Tienes que cantar y no puedes hablar. Exacto. Y no, por ahí los players han sacado el jale, pero sí, sí, sí aguanto, sí aguanto varias horas. ¿Sí tiene que tener algún cuidado del vocalista? Sí, pues sí. ¿Pero sí lo haces o no te vale? A veces me vale, madre. ¿Por qué digo? A veces. Yo he escuchado, sí he escuchado gente que, no, que apaguen, o que esto y que lo otro, porque sí se cuidan. Sí, por ejemplo, yo, a mí me pasa mucho, también a mi compadre Luis, que con el humo, a veces que en los antros te ha tocado. Sí lo he escuchado. En los antros de, que con el humo, pues, te cierra. Sí, te mata. Eso es lo que, a mí, yo, eso es lo que me enronquece macizo. Le voy a hacer una pregunta y no quiero que hagan copy-paste, quiero que cada quien tenga su respuesta. Esta pregunta es inédita, loco, nunca se la he hecho a nadie. A ver, échela. Ustedes que tienen tantos años en la musicada, ¿qué es lo que los mantiene, no vigentes, ¿qué es lo que los mantiene la música? Porque a veces hay unas chistas que dices, hijo de la chingada, ya me quiero ir, ya me voy a dedicar a otra cosa. Pero a usted, por ejemplo, ¿qué los mantiene la música? A mí, pues, el gusto, me gusta más ching la música y, pues, trabajo muy a gusto con mis compañeros y, pues, la gente, la neta, acepta lo que hacemos. Las ideas le van a robar. Pero, o sea, es una pasión, pero debe haber algo que digas. Porque yo, 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 como todos, hay momentos que dices, ay, güey, no porque no salgas, sino que a veces pasan otros problemas y que te quieres retirar, pero ¿qué te mantiene? Eso es lo, la pasión, ¿no? La pasión, en una palabra, la pasión. No vale copiarme. Pues las ganas de ir innovando, sacando cosas mejores, irse adaptando, pues, a los tiempos. Eso es muy importante, adaptarse, porque cada cierto tiempo está cambiando los gustos musicales o los estilos o los ritmos, pero está bien cabroneso mantenerse con el gusto de la gente, ¿no? Ándale. ¿Loco usted qué es lo que lo pasiona? Pues, de cierta manera todos vamos a coincidir en esto, el cariño y el gusto que tenemos por la música, por nuestro instrumento. Y que hay morritas, ¿no? Hablándolo por lo claro que tiene. También, también, y también, pues, como cierta forma de corresponderle a la gente que siempre nos apoya. Oye, qué chingón está el tema nuevo y eso. No, no vayas a llorar. Pásale, micro. Ah, ya lo traemos. Ya lo traemos. Tengo un buen staff. La leaky, viejo, la neta. ¿La qué? La leaky. ¿Qué es eso? La leaky. La leaky. Ah, excuse me. Es que a ti, Juan, le decimos money. El money. Ya pudo dólar, ¿no? Excuse me. Allá, loco. No, pues, igual, coincido con mis compañeros, o sea, parte de, parte de, y, o sea, más que nada, mostrarle al público que es el, por ellos nosotros estamos, pues. ¿Qué es la ciudad que nunca habían ido y cuando fueron los sorprendió? O el estado donde hayan ido. ¿Por qué hayan viajado, loco? Sí. Bueno, que tú digas, vamos a ir, pero no sabemos cómo nos vaya a ir. Nuestra primera vez nos sorprendió. A mí, la que, a mí en lo personal, la que más me sorprendió, que coreaba nuestros temas. ¿Tienes que entrevistar a la chulina? ¿Eh? Ah, ah, ah. ¿Tienes que entrevistar a la chulina? Oh, casi poquito, fuimos a Ensenada y nosotros teníamos como 10 años, ¿cómo cuánto teníamos? ¿Ocho años? Ocho años que no íbamos a Ensenada, que no nos presentábamos. La primera vez que nos presentábamos nos fue mal, la neta. Hablando por lo claro. Y esta vez, la gente, la neta, otro rollo, pues, coreó macizo, o sea... Y Ensenada, yo soy un ejército, es difícil de una plaza, es difícil. Eso es lo que digo yo. Yo creo que de Banca, de Banca, de Banca, es lo más difícil. Ándale, porque, por ejemplo, Tijuana, siempre vamos y nos reciben machín. Tijuana, mi respeto. Yo le mando a la gente, yo hago. Mi respeto. Pero Ensenada, la neta, la neta, yo decía, ay, cabrón, Ensenada, ese más rockerón la gente, pues. Y la neta, coreó la gente, coreó la gente las canciones. Regálenos otra última rola porque ya estamos a punto de grabar los tiritos que próximamente van a ver mayitos contra los grupos de los grandes. Ándale hablando de eso a ustedes, güey. Neta. No. No le voy a meter seis años, pero están hablando. Apo, ahorita, ahorita vamos a... Que los que rifan en Culiacán son ellos. Hijo de la señora. Que los que han ido al otro lado más veces son ellos. Así nomás se lo vean. No, no, por ahorita vamos a ver. Van a ver los tiritos, pero vean lo que traen mis compas, ¿qué nos van a regalar? Vamos a enviar esto y se llama De la noche a la mañana. A ver qué les parece. Y se detiene el tiempo en tu cara. Y se te acaba el cuento de hadas. Y se te lleva el piso al cielo y no sabe ni cómo te llamas. ¡Oh, no! Y sientes que la Virgen te habla. Sientes que el silencio te embriaga. Y quieres gritar y gritar y gritar y no encuentras palabras. Y cuelgan los ojos en la ventana. Y vives de a poco. Ay, quedó de la noche a la mañana también disponible en todas las plataformas. Con esa conquistaron la encenada. Ah, huevo, huevo. Oye, lo que hacen ustedes. ¿Quién sube la música a las plataformas, loco? Les tengo una recomendación. Esta la voy a decir. A neta. A neta, la neta estamos nosotros haciendo las cosas ahorita, en este momento, por nuestra cuenta. La estamos subiendo la música al Spotify, a nuestro canal, porque estamos descuidando ese surco. ¿Y ustedes pueden ir viendo cómo la regalía se desarrolló? Porque hay pagas, hay grupos que no saben. Te voy a decir algo. Hay grupos que ganan millones al año y obviamente la disquera se nos queda. Porque es como la forma de ganar una disquera, no sé si es que había. Entonces, yo les voy a recomendar a ustedes que hagan acá una musicada. Tú, stream. No sé si lo has escuchado. Tú, stream, desde tu computadora, ¿tú puedes subir tu música? Parezco como gimnasio. ¿Gimnasio? ¿Mándale? Así se llama. Tú, stream. Aquí voy a dejar en la descripción el link de esta entrevista. Ustedes pueden subir su música y ahí va sirviendo, porque se va a compartir en todo el mundo, en todas las plataformas digitales. Además, te va a conseguir regalías de YouTube y puedes ganar. Hay una regalía que nadie sabe que también se puede cobrar ahí, que todos los músicos lo pueden cobrar. O sea, ahí tú vas a subir tu regalía, loco. Tú, stream. Se lo recomiendo. Ah, pues. No le penden ni una yusquera y la yusquera no se lo chinga. Ah, pues hay que usarla. Ahí va a aparecer. Loco, las redes sociales de su grupo. En Instagram nos hallan como Mayitos de Sinaloa. En Facebook estamos los Mayitos Oficial. En YouTube estamos Mayitos TV. Y en Twitter estamos Mayitos-Sinaloa. A ver, para que los busquen ya saben algo que les quiere decir a sus fans antes de irnos. Pues, de verdad, agradecerles a toda la gente de tu canal que nos mira. Y, este, agradecerles por todo el apoyo de nuestra música. Esperen nuestro disco de estudio 2019. Viene con todo. No, no, no viene. Bueno, sí, vienen dos temas de rock, así. No, no viene dos temas. Y, este, vienen corridones. Ahí vienen unos que van a salir. Este, que ahora los terminamos grabados a duetos. Y vienen muchas sorpresas para todos. Me enteré que graban con unos morros ahí de Tijuana. Hace unos días. Ah, Simón, nos invitaron ahí. Es que todo está ahí, hijo. Oye, te llega todo, ¿no? ¿Cuál será? Hasta el año lo veo. Ni Pepi Urijel se sabe todo eso, güey. ¿Cómo crees que los duetos, los tíos, los huechiringas, ellos son? Mayitos de Sinaloa. El Gorrón Tour desde Culiacán. Compa Gorlito en la cámara. Vámonos. ¡Ay!